Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal en el Slendytubbies 3 con una batalla El primero, lo primero es Tikiwiki contra el guardián Luchen ¿Quieres que me toque el coto con la lengua? ¡Qué asqueroso! ¡Está bien! Está en la batalla Parece que Tiki nunca se rinde Vamos Tikiwiki, tú puedes Confía en ti, el guardián Es malvado Ahora veremos el código El botizo que se vio ¿Ustedes también tienen problemas con el Wi-Fi? No lo sé, pero hemos esperado a que este video de Oscar cargue por horas ¿Qué? Ay, lo siento, somos tan dependientes del internet que nuestros cerebros no funcionan sin él Entonces, ¿tienen problemas con el Wi-Fi o no? Pues, ah, 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 ah Ah, por favor Lo siento, estoy muy confundido con papá ¿Habéis encontrado un pedido en los contenidos sagrados de la comunicación? Estoy en persona que soy un héroe oscuro Estaba en medio de un ataque en un cementerio de helados ¿Qué? ¿Tiene Wi-Fi o no? No, el internet se cayó ¿Sabías que soy un héroe o no? ¿Sabías que soy un héroe o no? ¿Sabías que soy un héroe o no? Madre mía, el guardián ganó ¿Tú no eres tu padre? ¿Qué? 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 Ay, Dios mío, el guardián ganó Ay, estoy de moda Bueno, la segunda ronda es... Dipsy Contra... 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 A ver si ganan estos dos Acabo de recortar A ver... Dale... Dipsy, tú puedes Un depósito místico De conocimiento ancestral Que los pueblos antiguos conocían Como... Libro Estás tratando de decir libro Exacto Un libro Entratenme Vamos Dipsy, tú puedes No es sensible a tacto Y parece que tiene un teclado doble Con letras mezcladas ¿Qué sucede contigo? Es como si solo te quedara una neurona Y lo usaras para ser tonto Es porque no tenemos que retener conocimiento Porque siempre está disponible en línea Supongo que tendremos que ver Qué hace internet Y hacerlo nosotros mismos Hmm... Elmortlix Creo que encontré la manera De reproducir la experiencia de Elmortlix Vamos, vamos Dipsy, tú puedes Bueno, en ese caso También te podría gustar ¿Qué es eso? ¡Esto pasa! Vamos Dipsy, tú puedes ¡Qué demonios! ¡Ganó el anuncio! ¡Dios! ¡Esto es demasiado fuerte! Tinky y Dipsy fueron eliminados Dios mío Tercer round ¿Sabías que copiaste al señor papá en tu correo? ¡Lala! ¡Oh no! ¿Cómo? Contra... Sh... Shadow Tubi La pesadilla de Lala A ver Lala Sé que puedes derratar a tu peor enemigo ¿Para? No, no, no. No, no, no. ¡Argh! ¡Hola! ¿Deberías mandarle un correo para disculparte? No, estos correos manuales son demasiado complicadas. Sí, es más fácil el ver mensajes digitales sobre computadoras interconectadas. Pero que pasará con el señor papá? ¿Quién tiene una foto de ti para las cámaras de montaje? Es un tonto ¿Sabes qué es lo que más extraño de mi internet? ¿A tu amigo de la realidad mexicana? Sí, también Pero andan en jugar en línea con otros niños al rededor del mundo Madre mía ¿Por qué estás a punto de desperdiciar? Vamos Lala ¿No aquí? Pues espera que te guste el chavo de tu trastero Porque es lo que vas a conseguir para pelar Oye, te das cuenta que cuando dices Te voy a insertar verbo inventado ¿Qué? No puede ser No puede ser Los malos están ganando Pero estos nunca se rinden Cuánta ronda La cuarta, Dios mío Oh, el teletubbie rojo Contra El po del enemigo A ver si derrotan a ellas dos mismas Ya que dos son mujeres Vamos, po Vamos, po Oh, vamos Tú puedes, po Loco, ahí viene el oro No, está bien La belleza de las quejas es que son No, no me necesito No, no pueden volver Gracias por comprar en tu vida y cosas Tranquilo, solamente tengo que cambiar mi dirección y ven ¿Cómo? ¿Cómo? Reiniciando la nota ¿Funcionó? No, aún recuerdo Mejor vámonos ya No, 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 esto no puede estar pasando Quita ronda, Dios mío Ron bueno Contra Ron malo A ver si Si pueden derrotar a ellos Pero este Este Ron es muy débil ¿Qué demonios? La sexta ronda Dios mío, Dios mío Ya me estoy Es que no me siento con ganas de bromear hoy Mi abuela está en cama No, no me gusta eso ¿Cómo puedes decir que te gusta? Lo siento amigo No es lo que pasa para expresar empatía sin espíritu Mi robot Mi robot Ya basta Te voy a borrar de mi lista de amigos ¿Se borra una persona en la vida real? Sugiero que corramos A ti se quedó de siempre Contra Y ahora ¿Qué están haciendo? Recapamos con Y tú, ya que él También es enemigo ¿Cómo es mendigar sobre ese tiempo? ¿Cuáles vienen? Por un dólar Tendrá su agradecimiento Por diez dólares Una sonrisa Y una hermosa sensación En el corazón Sí, están mendigando Ay, ahí Necesitamos el wifi Papá suele buscar consejos Para criar niños Oh, vaya Oh, vaya Mamá ¿Qué es un box truck? Con el corazón No estuviera tan difícil ¿Qué es este lugar? Vamos, robot Tú puedes Por eso yo te creé Ay, no Ay, no Ay, no No Los malos ganaron Los malos ganaron No Los malos ganaron Los malos Bueno amigos de gente Yo espero que les haya gustado No le den like Denle like A los buenos Pero pulgar abajo Abajo a los malos Porque Voten por los buenos O los malos Bueno Voten por los buenos O malos Así que Les daremos una votación Dejen abajo Los comentarios La votación Ay, no Ahí vienen Los malos Bueno Ya me voy Adiós No, no, no No, no